A ver si clavas este estribillo sin que se te vaya la olla a Camboya. El Cronoshock 13. Nos lo han dicho, ¿verdad? Vuestra empresa ha cerrado. ¿Has cerrado la empresa? Hoy en día todo está informatizado. La gente desconfía profundamente de las máquinas. ¿No has visto Terminator? Sí. ¿O la 2? ¿O la 3? ¿O la 4? Todas. Erais unos comerciales geniales, pero ahora sois unos dinosaurios. Nick, ya lo tengo. Google. ¿Tenemos curro en Google? No, curro, curro no. Son unas prácticas que podrían acabar en curro. Pero Nick, puede que sea nuestra última oportunidad. Ven más cerca. Si no, no nos ven. ¿Ves lo pequeña que es la webcam? Mejillas con mejilla. Sí que podemos veros. Vale, genial. Hola, yo me llamo Billy. Y os oímos perfectamente. Ah, genial. Bienvenidos a Google. Al 5% os ofreceremos un trabajo de jornada completa y al 95% al instante. Pues no. Estamos en una especie de juegos del hambre mentales contra un montón de jóvenes genios por un puñado de empleos. Soy Lyle, uno de los directores de equipo. Chócala. Oye, siempre se hace el gesto, pero decir eso no lo veo tan necesario. Vamos, colega machácala, no te cortes. Oye, eso no ha sonado nada bien. ¿Sois becarios? Sí. No fastidies. Es lo que hay. Pero sois muy viejos, quería que erais importantes. A veces los caballos perdedores se pagan mejor. Primera prueba, cread una aplicación. Venga, ideas. La gente está todo el día sacando fotos. ¿Qué tal si cogemos las fotos y las subimos ahí, a la line? ¿Online? Y las comparten con amigos. Eso es Instagram. Pero lo mío es intercambio en la line. Un breve inciso, cuando dices en la line, ¿quieres decir online? Sí. Tenemos normas. La pala roja significa no, y la pala verde sí. Tomar una cerveza con el jefe. Si quieres zumbarte una birra conmigo, me lo dices. No piensas zumbarme una birra contigo. ¿Te colocas? Vuestra misión, encontrar el error. ¿Por qué no vais ahora mismo a buscar al programador? Se llama Charles Xavier. Es profesor universitario en Stanford. Va en silla de ruedas. Stanford, silla de ruedas. Sí. Charles Xavier. Muy gracioso. Profesor Xavier, sabemos que es usted. Lo habéis descubierto. Cíclope, pícara, estamos todos aquí. Compartiré parte de mis conocimientos con vosotros. ¡Ay, la lengua! El profesor Xavier es un pedazo de... El profesor Xavier es un pedazo de...